Es como que dices, güey, qué coraje, o sea, bueno, sorry, pero sí me da un buen de coraje que nadie esté protegiendo o realmente yo en este momento de la vida no me siento protegida o sea, ayer estaba caminando en una calle con un amigo y era como que estaba como nunca o sea, güey, es que no vaya a ser que alguien, o sea, tú estás como, no sé, en tu rollo y no vaya a ser que venga alguien y me quiera agarrar, o sea, es como que estás con miedo, güey y yo digo, pinche Samuel, güey, porque pinche Mariana, si le pasara a Mariana, qué, o sea, qué no harías, güey pero no, porque Mariana está protegida por mil guaruras, igual que tú, pero la gente que se supone que tú estás, pues, cuidando no tenemos ni un perro que nos cuide, güey, y vivimos en una sociedad que se llama Monterrey Nuevo León que tú decidiste tomar el mando y gobernar y no estás haciendo ni madres para cuidarnos la verdad, yo no me siento segura, siento que soy mujer y estoy desprotegida y el gobierno y los policías y nadie está haciendo nada para realmente no vivir lo que lamentablemente ya muchas chavas y familias, porque, ay, güey, a mí me da mucha cosita pensar de qué hice esto ay, güey, imagínate que, o sea, no sé, si me había puesto como en los zapatos de esas personas y digo, qué difícil, güey, qué difícil perder a una hija, o sea, de que y no saber dónde está o sea, esa impotencia de que nadie te dé una respuesta, de que neta, o sea, no la puedes encontrar ni por mar, ni por cielo, ni, y nadie te da una respuesta este, ser una familia como la de Devani que estuvo buscando que sus papás y sigue buscando y van a seguir pero Devani, Devani es la que está perdida ahorita, perdóname es esta Marifer Marifer, ajá, que sus papás estuvieron, este, en el lugar alertando a las autoridades de que es en esta casa, aquí fue su última ubicación y que las estúpidas autoridades por sus estúpidas cosas porque digo estúpidas porque no sirven para pura chingada si se murió o sea, es como que no pudieron salvar una vida y entonces te das cuenta que a las autoridades no les interesa una vida entonces, dices tú, güey, soy mujer y quién, entonces, me va a ayudar o sea, quién me va a salvar en ese momento en el que estés protegida en el que alguien me quiera hacer daño o sea, quién, si, que entonces tengo que salir con un cuchillo en la mano o sea pues es lo que por ser mujer estamos haciendo ahora muchas sacas que traen el gas, una navaja una pistola, acaso, o sea, acaso, bueno, nos vas a apoyar con que una pistola pueda ser, este, no sé, algo legal para entonces, soy mujer y tengo que traer una pistola por si a un güey se le ocurre acercarse y tratar de robarme o, o sea, o qué vas a hacer como para protegernos o para que nosotras podamos, de que salir a la calle realmente y respirar veo historias de Mariana feliz y contenta y la chinga pues sí, Mariana, porque estás alrededor de, pues no sé cuántos guaruras y porque Samuel es el, 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 el gobernador el gobernador y la chingada y pues nada, te va a pasar pero nosotras, civiles, aquí, de que, gente de, de este pues sí, sí, una persona ordinaria, claro pues no, no podemos tener esa sonrisa al salir a la calle el día de hoy lamentablemente porque tu esposo y, y pues tal vez tú que podría ser nuestra voz porque eres mujer realmente no estás haciendo nada y me encantó tu video de, eh, ni una más o sea, ni una más pero lamentablemente ya va más de una menos y cada vez que salen a buscar a estas niñas que han desaparecido mucho van encontrando pero encuentran cuerpos no encuentran a personas vivas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!